Aza el carcamote con el pie 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 Anda usted negro fraisico Que ahí ataca a mi tulero Luego que empuña la plata Y el papelito a afrojar Irá usted derechito A otra parroquia a botar Aza el carcamote con el pie ¡Aza cacamote con el pie! ¡Juega! ¡Eso es! ¡Aza cacamote con el pie! ¡Eso es! ¡Aza cacamote con el pie! ¡Aza cacamote con el pie! ¡Quebranta boliquita, boliquita, quebranta! ¡Quebranta boliquita, boliquita, quebranta! ¡Quebranta boliquita, quebranta 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 boliqu ¡Suscríbete al canal!